No te quedan con un siglo temporal Una flor que se machita, un primer o mortal Que por mucho no se gritan, y con ser serás igual No te daré ni gritancia, recuerda sin morrer Que muy vagamente te pase a la vera y al ayer Pero quiero el quien te quiera, yo aprendí de mi doler Y al tiempo fue mi amor, que mi piel no sabe correr Por si la muerte la fea, yo no me voy a caer Y al tiempo quedé tan genita, en la revisa de mi cuarto Pero no te quedan con un siglo temporal Y al tiempo quedé tan genita, y con ser serás igual Y al tiempo quedé tan genita, y con ser serás igual Y al tiempo quedé tan genita, y con ser serás igual Y al tiempo quedé tan genita, y con ser serás igual Y al tiempo quedé tan genita, y con ser serás igual Y al tiempo quedé tan genita, y con ser serás igual Y al tiempo quedé tan genita, y con ser serás igual Y al tiempo quedé tan genita, y con ser serás igual No afuera, tú crees que no saben por qué eres No sin aguantar la pena, no perdérmela con él ¡Hasta siempre el siglo es el pedido!